Santiago Trujillo, Montenegro, esta es animación de YouTube y las películas ¡Wow! Sabía que eras un rarito Hola Trujillos, ¿Cómo están ustedes? Santiago Trujillo, Montenegro, esta es animación de YouTube Y las películas y a mis amigos animadas Espero que se encuentran muy muy bien Y yo estoy super feliz, por fin ya estamos de regreso Así es Trujillos, estamos de regreso con Santiago Trujillo, Montenegro Porque hace muchísimo tiempo que no los veía a mis amigos animadas Y bueno, yo les extrañé muchísimo y me hacían falta También yo Y en el día de hoy vamos a hacer con este video que es mi película favorita Que es el de El video reacción al primer trailer de Zing 2, Benny canta de nuevo No, puede ser, ¿esto es verdad? ¡Yay! Y bueno, yo sé que me la vi la primera parte de la película Zing, Benny canta, está increíble y muy padre Y hasta mi personaje favorito de Zing es Mina la elefanta ¿En serio? ¡Sí! A mí me encanta muchísimo, lo miro mucho porque es mi nuestro sueño ¡Ay, qué tierno! Y aquí les dejo el video, yo ya reaccioné, eso fue el día 24 de junio ¡Oh! ¡Ok! Así que pues bueno, sin más preámbulos, comencemos Bueno Trujillos, yo me siento muy feliz y estoy muy emocionado porque Dime por qué Porque yo voy a reaccionar a ese hermoso trailer de Zing 2 ¡Qué emoción! Así que ya tengo la tabla lista y preparada y les cuento que yo Yo tengo mucho que perder, personalmente tengo mucho que Es, tengo que ver el nuevo trailer de Zing 2, Benny canta de nuevo y yo voy a reaccionar ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Aquí voy, tengo muchísimos nervios Tranquilo hombre, tranquilo Aquí va, una, dos, tres y ya ¿Qué? Los pollitos ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos toca! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Ahora! ¡Necesito un buen show! ¡Buenas ideas! Oiga, yo tengo una buena Con Clay Calloway ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Conoces a Calloway? Clay Calloway anda perdido Nadie lo ha visto en 15 años, boste Les doy tres semanas para montar completamente este show No voy a defraudarlo, señor Haz de vale o te lanzaré del techo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! There's nothing holding me back He soñado con cantar aquí en Red Shore City desde que era una niña There's nothing holding me back Están en Red Shore City Latino en su pequeño teatro local ¡Me está volviendo loco! De puntitas, de puntitas ¡No lo veo! ¡De puntitas! Ella es mi hija, pobre Quiere conocer a Calloway Es muy fan Mi asistente se va a reunir con él justo ahora Es que si tú me dieras clases de baile Te aseguro que me salvarías la vida ¿Cómo sé que no eres un rarito? ¿Cómo sé que esto es en serio? ¡No! Oye, ¿qué? Oye, ¿qué? Sabía que eras un rarito ¿Lo escuchamos? Y aquí está La estrella de nuestro show Rosita ¡Oh, por Dios! ¿Lo puedo intentar? ¡No, no, no, no! ¡Ah! Ella tiene miedo Y jamás podrá hacer el papel Tal vez sea lo mejor Te voy a escribir otro papel, Rosita ¿Qué pasó? Sé que tú puedes, Ash Ay, Rosita está triste Y Johnny también está triste Y temblando en las manos Ah, está muy triste Pero así puede cantar Con toda energía Con mucha pasión Logro cumplir por sus sueños es cantar Siempre hay una opción Solo que no tenía el valor Para elegir la correcta ¿Qué? 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 El disfrazador del astronauta Dios mío Oh, wow Dios mío Me encantó Me encantó muchísimo Espectacular Dios mío Oh, Dios mío Yo me siento muy, muy feliz Porque ya acaba de ver Ese hermoso trailer Severamente genial Y apareció los nuevos personajes De esa película Y también mi parte favorita Es cuando apareció Que se llama Clay Calloway Pero bueno Esa parte me gustó muchísimo Así que este trailer de Zinc 2 A mí me encantó mucho Estuvo fantástico Muy chévere Muy padre Y estuvo super cool Y bueno Trujillos Espero les haya gustado Este video reacción de Zinc 2 Así que Muchos likes La, 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 likes Y también Pónganle en los comentarios La pregunta es ¿Cuál es su personaje favorito de Zinc? Por ejemplo Buster Moon Ash Rosita Hunter Johnny Mina O Clay Calloway Así que comentan aquí abajito ¿Cuál prefieren? ¿Ok? Así que pues Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!